Y listo, estamos comenzando con este enfrentamiento, es la gran final de dobles Y tenemos en el escenario a Beth y a DX que vienen desde la parte de winners contra C y Potter Que están en losers, acaban de ganar el enfrentamiento contra Pineda y Chosen Personajes muy fuertes, muy muy fuertes, y acá vamos, estamos en Town & City Comenzamos en Town & City, eh si, los stages grandes favorecen a los teams de dobles Que están esperando así como la opción para poder generar un kill Y buen daño que le acaban de meter al pobre de Potter con ese burry y ese pop smash Trata de defenderse muy bien y está continuando con el daño, persiguiendo a Diego de una forma excelente Y ahí se, entre los dos, los dos, los dos, los dos contricantes que hacen bastante, bastante daño Están ahí buscando, este, a ver quién, quién le consigue meter un golpe al otro Cualquier golpecito que le den es muy fuerte y ese pop smash no lo alcanza a conectar Se queda un poco corto por la desesperación de que tal vez se iba a salir Miren ese forwarder, toma la stop de... Au, qué bonita respuesta por parte de Diego haciendo un nerf, se vio bastante bien ese forward Bien Op smash, forward smash por parte de DC, dice yo también tengo kill potential en todos mis smashes Así es que yo también te voy a jugar de esta manera Puede que te venga un poquito menos de rango, pero con un poquito de aura te voy a sorprender Bonfer Down throw, op B, no alcanza a conectar el op-air tampoco Ese backer, excelente Buen backer, era de blanco de backer, sí, otro backer señores Digo, C acaba de tomar la vida de Diego Diego que, oh Dios mío, eso es mucho daño Parece ser que lo que ocurrió en esa situación es que Lo que quería hacer es poterera agarrar a Diego Se le atravesó C Diego le pegó a C Por lo tanto salió del grab de Chaz Y Chaz quedó en la animación de, oh, solté a C Y luego recibió el chorizote del op-smash De, 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 de este, de, de Ganondorf Hoy, ya poter está llorando en este momento Ya, ya tiene muchísimo daño Muy, y su última stock, su última stock Ya, ya no hay mucho que hacer Ay Dios mío Ya Gigi Buen side B Eso Ey, el backer que no alcanza a conectarle side B Ya, sí Oh, pues más, esto ya es juego Sí, esto ya es juego Y es juego para el equipo azul Beth y Diego están defendiendo su posición de winner Se quieren ganar esto Y se ve, porque creo que se llevaron incluso Con dos stocks de ventaja para el equipo rojo Y estamos ahora 1 a 0 1 a 0 Vamos a ver cuál es el escenario en el que se van a enfrentar Y es Kalos League Ya no alcancé a ver si siquiera banearon, no Y vemos que Potter cambia a Joker Y eso, bien Vamos a ver, señores Si este cambio a Joker le favorece a Potter Tiene un poco menos kill potential Pero tiene la posibilidad de moverse Entre todos los golpes de sus enemigos Escabullirse y Per Y conseguirle opciones a C Para que C pueda continuar Haciendo lo que estaba haciendo en la partida anterior Que es asegurar todas las kills Y hablando de kill, señores Y Gol llega con Y destroza a C Con un jab y un downer Aprovechando que la recuperación de Lucario Es muy, muy vertical Ese movimiento fue bastante inteligente Down throw Fair Llega al sen Se complica la cosa El downer no alcanza a conectar adecuadamente Ay, conecta a su compañero Aún así Diego Loginpea No, no, no No alcancé a ver Creo que le pegaron Le pegó el downer justo cuando ya no tenía salto Y de pobre C sale volando por ese dash attack de su compañero Muy buen Fair Ay, el backer casi se lo lleva otra vez Oh, Dios mío Aún así Lucario tiene Dios mío Qué recuperación más enorme Oh, oh, oh Fue Fue un shield break Ah Warlock Punch Ay, acaso a llegar Buen Fair No tiene salto Diegón lo reconoce Ya es un up-by de forma adecuada Ver lo ayudó bastante bien ahí Uy, uy Tres en el edge Sidey Y así se desaparece C a Diegón Uy, veintitrés Forward smash Peligroso Equipo rojo En problemas El equipo azul está sufriendo Esa aura Ese rage que tiene C en este momento Es muy peligrosa Muy peligrosa, señores Eso era un counter Pero Diegón Delayó muy bien Ay Excelente Buen Diei por parte de Au Buen Diei por parte de De Potter Ay, el Segundo golpe del Ner No alcanza a conectar Y se nos va Diegón Fasfalia ese movimiento Bien Ay, el López Macho Alcanza a agarrar de las patitas Patas Y para acabar La patas de furro, señores Buen Zaybi Y el Downby Tomando el Stock Zaybi No No alcanza a conectar Shieldbreak Buscaba y ahora No lo consigue Pero C está en una posición complicada Y el Backer Uy Iba a ser una excelente conversión de Beto Ahí el Backer Con el Stage Y luego el Fer Si va a ver bien rico Así, bien chido Pero para suerte de C No se concluyó Uy No Triste El Punish De Chas Para Diegón Acaba de tomar El Stock De su compañero Y está Dos contra uno Aún así Es una situación Dos contra uno No tan desfavorable ¿Por qué? Porque Beto Tiene un porcentaje Muy alto Y aquí la clave es Matas a Beto Y después te vas Por el grande Zaybi Ay, qué coberas Dios mío Ay Consiguió lo primero Vamos a ver si puede Asegurar el Stock El juego Todo Esto A su favor Está peligroso Ya, ya Está En este momento Potter está en kill Kill porcentaje El Vakir No lo hace Dash attack Upper Ya se fuercen Potter Respetando a su enemigo Uy Ay Respuesta Adecuada De Potter Escaguilléndose Con un roll Hacia adentro Ay Dios mío Dios mío Vamos uno 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 Está Grand Finals De dobles Abre Abre Sí Así чет He En De 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 ¡Vamos a Smash! ¡Venganos a mí y a ti! ¡Vengan a seguir! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos allá! Y estamos en Pokémon Stadium ¿Por qué no Poké? ¿Por qué? Pokémon Starter, Pokémon Smashville Buenos días Forward draw Forward team creo que fue un... No, fue un forward Me hizo bastante daño ¡Qué, qué, qué, qué! Llegó un pegándole a todo el mundo Sin importar quién es Él solo quiere sangre Buen downer Excelente Buen grab Ner Y buscando a López Mash Con el rol hacia adentro No alcanzó a cubrir por completo Toda la plataforma Y eso le ayudó Al pequeño DC A no recibir ese daño Tan imponente ahí Buena recuperación de Chas Desde afuera Lejitos Porque este hombre Ve, va por todo ¡Ay, ay! Pokéter ayudó a su compañero Bastante Iba a recibir una cantidad De daño Extrema Ahí Con ese up smash Que le iba a llegar Buscando el game No lo consigues Ambos regresan con rol ¿Qué es esto? ¡Ay! Un up smash Después de un burry Pero sé 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 Peleando la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Regresaron! ¡Qué intenso ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué rayos! Buen backer ¡Es un burry! ¡Buen cover! ¡Buen apoyo de su compañero! ¡Evita que se lo lleven! ¡Ay! ¡Dios mío! Beta acaba de llevarse Eso no fue un apoyo Su compañero Buen Buen shadow Sí Forward throw Up smash Backer ¡Dios mío! ¡Backer! ¡Back throw! ¡Ya! ¿Qué? ¡Sí! ¡Se llevó la vida de Becht! ¿Cómo? Buen down till El burry Y el up smash ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Tenía 70! ¡Oh! ¡Au! ¡Ey! Buen tech Por parte de Potter ¡Back throw! ¡Backer! ¡Llega Arsene! ¡Oye! ¡El conter lo salva De un up smash! ¡Buen parry! ¡Qué bonito parry! ¡Dunby! ¡Potter offstage! Así que aprovechan Para irse en contra de C Sí, ¿por qué no? Porque dos contra uno Es la mejor situación De un Doblez Buena recuperación Inteligente Y tranquila por parte Y así, pero Diego la aprovecha Y se lo lleva Con un up smash ¡Uy! Y Chas con el Pitch grab Hasta el infinito Colocándole una balita Quitándole el salto Y después con un fair Se lleva la stock Y C C con los combos Empieza Bien No dejes caer a Diego Diego está bajo presión Todo el tiempo Ya Se zafa Y ahora en este momento Con un Con un sheer grab Responde Y el grab de nuevo de C Estamos viendo el primer ner No alcanza a colocarlo Y buena Buena Showsfield Buena Showsfield Desde lejitos Tranquilo Y sin problema Te coloco un poco de daño Sé que no te voy a matar todavía Así es que Mejor te formas segura Buen dash tag Backer Que no alcanza a conectar Y la respuesta de Diego Uno no Pero no hay Salto Y Que interesante Que extraño Y el downer Esto Es juego Y si Es juego Para el equipo rojo Oh Dios mio La cara de felicidad De C Todavía está ahí Diego con una sonrisa Estuvo Reconoce Reconoce Que fue una buena jugada Fue una buena jugada Ok 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 Ok, ya vamos al enfrenzamiento Listo, vamos a Pokémon Ecyrimon de nuevo No es para nada el daño que pueden hacer Egano, pero sigue siendo una buena conversión El Murray 78, llega Arsene, se hace verlo Salva incluso de ese forward Buen backthrow Chas, presión Ay, el powerler Que casi se lleva Al power de Chas de extremo a extremo ¿Qué? Eso Fue un clanking de golpes de dioses Señores, up smash, que bonito Ay, el upper No deja que caiga Para la desfortuna del equipo azul Diego no estaba en una posición adecuada para poder conectar Ese finishing blow, ese up smash Esta posibilidad de llevarse la stock de una forma muy rápida Ay, el backer que es interceptado con ese upper O ese fair No vi que fue Se nos fue Potter ¿Cómo se nos fue? Ay, acaba de llevarse a su compañero No señores, esto no es bueno Vamos a ver Eso era tu stock Ya, bueno, ya llega Potter con ese forward Lo hace, se lleva el stock de Diegón Y ya Equilibra un poquito más esto, ¿no? Y hablando de equilibrar Pues ya estamos ahí con Beto en presión O sea, up smash Qué bonito movimiento por parte de ese Reconociendo que Au Eso fue Un chill poke Bien Oh, 92 de daño ¿Cómo duelen esos up smash Esos smash Te ganan ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, López! ¡Ay, Dios! Beto Beto, ya Se toma el stock Y empleó bastante bien a C Y ya en este momento el equipo rojo está en situaciones peligrosas ¡Aule! Ese up smash le pegó a los dos Diegón está haciendo Pues sí Muy buen trabajo ahora Y El backer Se nos va Sí, se nos va Muy buena recuperación por parte de C Y ahí va Potter tratando de conseguir todo Dándole todo No alcanzo a poder Interceptar a su enemigo Y ya C se nos va Y luego Potter se nos queda atorado Ahí en la En la piña de Pokémon Stadium heißt ¿K personnel D管 todos ¿Quién tienen que salir por la ruta? ¿Vale? ¿Canintendon? ¿Un hornet? ¿Se está hablando? ¿Con la tableta de Reagan? En la 2 La de Reagan Ahora En la 2 Por algo de comer ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos al enfrentamiento! ¡Y estamos dos a dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen backer! ¡Dios mío! ¡Sí! Poniendo las cosas a favor del equipo rojo ¡Ay, ay! ¡El forward smash no alcanza! Era peligroso pegarle a un up smash Si le hubiera metido bastantes daños a su compañero también Y sí, hubiera sido el stock asegurada Pero un up smash es demasiado daño ¡Ay, Dios mío! ¡El forward smash se lleva! ¡Un up smash! ¡Y luego el up smash! ¡Esto está, está, está! Se está poniendo feo para el equipo rojo Se está poniendo una situación complicada Le están metiendo el equipo Se le está metiendo el equipo azul su cobro Se está volviendo así como morado De tanto azul que está llegando el equipo rojo ¡Fourward smash! ¡Ay, Dios mío! Pero dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también puedo Yo también puedo pegar forward smashes Y así se lleva el stock ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, los parries! Los parries se hacen ver Japsitos y se defiende Se apoya Se pega backers Pero más importante Chas mata Forward throw Digo, bro Dash attack ¿Y qué? ¿Gims? No La recuperación de Beto es muy buena Forward smash Backer Que le pegue a los dos Ese Sideby le pega a su compañero Down throw Forwarder Backer de Diego ¡Oh, Dios mío! Esto ya es juego Eso Eso no era necesario, señor Y por eso te vas a morir Pero aún así llega Llega, llega Llega a C para salvar el día Sin problemas Y esto Esto Ya es reset Estamos en el reset Sí Estamos Ambos Ambos equipos están en losers En este momento Con un Con un Nuevo enfrentamiento Cero A cero Viene Hace de baneos Todos están Todos están así Con que ¿Por qué reset? ¿Por qué reset? No manches Debería sentirte a la gaba ¿Qué? Nada La centralidad ¿Qué? No hay 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 Está linda Como mí Está linda Ahora lo está ¿Qué? Ahora son ¡Hijos, güey! No sé Ahora 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 ¿Qué? Bueno, ahora vamos a este reset C y Potter acaban de hacer Reset a DX y a Beto Entonces, vamos a estar en Siri Con un stage inicial Bien Eso fue Word Smash, lo suficiente Pote se resguarda en la plataforma superior Sin problemas Se nos fue Cuánto daño tenía Tenía como, ¿qué? ¡50! Bueno, se asegura el stock de su enemigo Pero la de Potter alcanza a vivir sin problemas Y ese Fer Después de ese burri casi se lleva el stock Y el Foguatro No, no lo alcanza Te me entienden, Diego Pero después de ese Dash Attack El último hit del Dash Attack ¡Diego no está destrozando, Gita! ¡Diego no, eso era en el juego anterior! Pero bueno, ya Esto sigue siendo un enfrentamiento Lo está desempeñando de forma ¡Excelente! ¡Oh! ¡Au! ¡Backer que le pega a los dos! ¡Buen Foguatro Smash! Y ahí Chas diciéndole a Diego ¡Diego ya cálmate por favor! Ya estás exagerando Ya, ya, ya Ya te quito todo esto Tranquilo, tranquilo Y ya Bueno, vamos allá ¡Ah, Diego! No le importa Sigue repartiendo cachazos por todas partes Y ese Foguatro Smash ¿Qué? ¡Ah! Muy bien Buena respuesta Buena respuesta Y le hicieron un combo De estar llenito A tener 60 de porcentaje Que es un porcentaje Interesante en este momento Ya, ya Poquito a poco Lo alcanzan a llevar Al kill setup Al kill porcentaje Entonces ¡Eh! Y viene ahí Chas Está cubriendo todas las opciones De llevar Y lo acaba de gimpear Eso ya es gim Sí Sí es gim Beto no estaba lo suficientemente Este Disponible Para poder hacer Que Que su compañero Pudiera llegar Buen 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 backdrop ¡Oper Smash! O sea El backer El downer ¡Oh! Le están haciendo Mucho bullying A Diegón ¡Oper Smash! Que todavía No es suficiente Para matar ¡Oh! Pero el upper Casi lo hace ¡Oh! Dios mío ¡Cuánto miedo! ¡Oh! ¡Y a los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Hablando de que Diegón Está destrozando gente Vean esa cara De satisfacción Vean esa sonrisa La sed de sangre Se hace bien Se hace bien La sed de sangre Oh dios mío ¡Oh! ¡Uf! Se vanea Calos Ya mejor Que Vengo y nos pegamos los dos y así salimos a la derecha y se tratando de limpear a diegón con toda la esperación que no se da un error pero no lo consigue, diegón regresa al stage sin problemas buen error, forward draw, no, up draw, fair, fair y el tercero también era un fair, pensó que tal vez podría continuar el jogging con un upper teniendo nada más 30 señores, nada más nada más 30 buen upper ay que rico no se llevó a su compañero, eso fue muy favorable para el equipo rojo buena recuperación por parte de ese ay el forward smash de diegón, toma el stock de ese y ahora forward smash, one counter ay la recuperación de ese le costó una patada ahí en la cara buen forward, down smash el nerd back throw peligro y le cambia la jugada a diegón bueno se lleva a su compañero pero eso no quita que estuvo muy bien ay el upper, esa recuperación, ese miss input de diegón no fue tan adecuado upper ay que paso, el forward throw, el hitbox del forward throw de beto acaba de cancelar el forward smash ahí de diegón uuuh, counter que, pensé que le iba a meter más daño ah uy el backer le cae justo en la cara a, 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 a Potter bueno, el equipo rojo tiene sobre las riendas al equipo azul buen backer por parte de ese buen punish por parte de chas ay que bonito shadow sphere side b y es lo suficiente y en este momento solo queda beto y lucario tiene ese aura lo tiene todo batro up smash uy uy ya eso, eso, eso hay que ir potential por todas partes eh aquí ya cualquier golpe, este, pone en situación de desventaja a beto y en este momento tal vez cualquier golpe ya asegura el juego y así se hace el equipo rojo lo consigue la 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 Prácticamente todo el staff está ocupado, todo el staff está ocupado, y ahí está Pokémon otra vez, Pokémon Estadion, Pokémon Smashville, Pokémon Starter, ¿por qué no Poké? Buenos Japs, Up Smash, no alcanza a conectar, y el ya, da, 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 viene Diagon a tratar de apoyar, pero sigue, le cuesta 22 de porcentaje, buen fer, buen bate, la paciencia, Forward Throw, Dash Attack, no alcanza a conectar bien, los Burrys dan miedo, aquí con Ganon cualquier Burry duele, sí, sí, ya, un Burry, 50 de daño, ay, hablando de eso, cachó justamente a los dos, y bien, oye, eso hubiera sido un backer, eso hubiera sido un backer, y el, 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 el counter, calmo, el hitbox es tan grande que se lleva a su compañero por ahí, y Diagon, tómale eso de Potter, dice, no se equivoque, que le cuesta mucho, Down Throw, o Back Throw, no se cual es, que es el Back Throw, buen backer, buen backer, el equipo azul, situación peligrosa, pero aquí está Beto para poder salvar el día, y hace que Diagon pueda regresar sin problemas al stage, y ya, hablando del equipo azul, tiene tres stocks, señores, el equipo azul está enterito, no le han quitado ninguna, ¿por qué siempre que digo que no le han quitado ninguna, llega a ser y mata gente? pero bueno, enhorabuena para el equipo de Rojo, buenner, backer, forward smash, peligroso, buena recuperación, oh Dios mío, un poquito desesperada, hubiera, yo, yo pensé que había sido lo suficiente para poder regresar sin problemas, pero al parecer, no, el forward smash, se lleva al pobre DiPotter, bien poquito porcentaje, dice, ah si, me acabas de matar, pues ahí te va de regreso, tuyo, buen open smash, ay, hablando de open smash, de nuevo, el forward smash es mío, cuánto odio tiene Diego, buenner, down B, forward smash por parte de C, equipo azul, off stage, Beto, apoya a su compañero, lo hace, sabes que, tú regresa por la parte superior, yo regreso por acá, ya no va a haber tanto problema, ay, el down B, hace que, el pequeño C se nos vaya, lo tomó por sorpresa, ¿qué? Oye, ¿y yo? Ah, winners, ¿me has retrasado a mí? ¿Estoy en el bracket? ¿Estoy en el bracket? Bueno, ahorita que termine esto Aquí se acaba todo ¡Estamos viendo puño! ¡Se está juzgando! ¿Downthrow? ¡44 de daño por un pequeño compo después de un downthrow! ¡Eso estuvo fuerte! ¡Backer! ¿Responde Chas? ¡Buenos Japs! ¡Ay! ¡Dios mío! Tal vez un fair hubiera sido más óptimo ¡Ay! ¡El Shower Steele termina ayudando a su compañero! ¡Y Vito! ¡Aprovecha la situación para con un fair asegurar la primera stock de Potter! ¡Buen dash attack! ¡Buenos Japs! ¡Backer! ¡Presión en Diegón! ¡Sale de ella! Bueno, pero... ¡Se consigue alcanzarlo con ese sidekick! Para fortuna de C... Diego estaba ocupado, pero... ¡Down smash! ¡Y se lo lleva! ¡No es suficiente! ¡Arsen no se compara con los open smashes de Ganon! ¡Buen backer! ¡Excelente movimiento por parte de C asegurando el stock! ¡Back counter! ¡Sight B! ¡No! ¡Es un grab! ¡Back throw! ¡Buen Shadowsphere! ¡Down B! ¡Buen baño! ¡Daño! ¡Baño! ¡Buen! ¡Buen sidekick por parte de C! ¡Uy! ¡Buen! ¡El equipo azul sí va! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Un choque de golpes! ¡Back throw! ¡Ay, el putoria! ¡Buen backer! O sea, casi se nos va... ...y hizo ahí un rebote en la pata inferior de la... ...de la plataforma. Diego viene con todo Viene a querer conseguir grabs Viene a poder conseguir sangre Buen forward smash Open smash El equipo azul acaba de Cambiar el juego totalmente En solo unos Menos de un segundo Los dos salieron volando Oh dios mio Situación triste Peligrosa, fuerte, complicada Para C Buen backer Excelente backer Y la recuperación de ser lo suficientemente buena Buen tech Otro tech Esto ya es juego Ya Y así Beto y Diego se llevan este enfrentamiento Así termina Este Torneo de dobles Y así Gracias.